La víctima fue identificada con los apellidos Ríos Ortiz, de 45 años y de nacionalidad costarricense. Según el organismo de investigación judicial, los hechos se dieron en la zona del puente sobre el río Coronado, en Osa, entre las 9 y 9.30 de la mañana de este viernes. Lo que se maneja es que el ahora fallecido viajaba en su vehículo cuando fue interceptado por varios sujetos que lo sacaron del carro y le dispararon en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio. Los sospechosos se habrían llevado el carro de la víctima. El OIJ hizo el levantamiento del cuerpo y comenzó el trabajo de investigación para determinar el móvil de los hechos y dar con el paradero de los responsables.